¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Ana Rivas Moriano, docente de educación primaria y superior, actualmente trabajando en la ciudad de Lima. En esta fecha especial quiero enviar un saludo a la institución educativa privada Caritas Felices por su sexto aniversario en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. Caritas Felices es una institución que viene formando niños con una educación de calidad, íntegra y formativa. Feliz sexto aniversario Caritas Felices. Feliz aniversario a toda la plana docente, estudiantes, a los padres de familia, quienes a pesar de esta situación vienen cumpliendo un rol muy importante en la formación y acompañamiento a nuestros estudiantes. Feliz aniversario, institución educativa Caritas Felices y que vengan muchos años más de éxitos.